Llegó el momento de jugar Preguntas Fáciles, juegue con nosotros, Preguntas Fáciles, algunas veces no son tan fáciles, otras regular, juegue con nosotros, a ver si se las sabe usted en su casa. Gracias a nuestra buena gente de Air Max, mira, el nuevo aire acondicionado, inverter, Air Max, lo puedes controlar desde tu celular y con Alexa puedes ordenarle que suba y baje la temperatura, brutal. Con tu voz solamente utiliza el QR Code en pantalla y consigue el tuyo, mira, el QR Code que sale por ahí. Ahí está y recuerda que Air Max es el aire que ahorra Max y enfría Max. Llama al 787-245-6000, 245-6000 o utiliza el QR Code que estás viendo en pantalla, Air Max. 2-4-1-6000, llamo ahora mismo, mira, para que te dé información del Air Max, ahorra más. Bueno, yo tengo aquí 200 dólares gracias a Air Max y nos vamos con preguntas fáciles. Y tengo en la parte posterior, tengo por ahí, ¿a quién tengo por ahí? Chaité y Luz, esa es abuela y nieta. Chaité, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy bien. Y Luz, buenas noches, Luz. Buenas noches. Luz, ¿de qué pueblo son? De Calle. Y esa es su nieta, esa es su nieta. Sí. Muy bien, qué bueno. Luz y Chaité, si ustedes tienen mayor cantidad de preguntas correctas, ustedes se llevan 200 dólares. Van a tener 60 segundos, 60 segundos. Preguntas fáciles, si no se la saben, me pueden decir paso y yo voy con la próxima, ¿está bien? Está bien. Ok, las dos son un equipo, nieta y abuela. Las dos son un equipo, 60 segundos, preguntas fáciles. Ya, ¿cuántos días tiene una semana? Está fácil. Siete. Próxima, ¿qué día comienza la semana? Domingo. Sí, correcto. ¿Y cuántos días? Siete, correcto, tiene dos, correcta. Próxima, ¿quién descubrió a Puerto Rico? Fácil. Cristóbal Colón. Correcto. Próxima, ¿cuál es el nombre taíno de Puerto Rico? Fácil. Borinquén. Correcto. ¿Cuántas franjas rojas tiene la bandera de Puerto Rico? Fácil. Tres, si no me equivoco. Sí, correcto. Próxima, ¿cómo se le conoce con lo que nos pintamos las uñas? Fácil. Esmalte. Bueno, sí, sí, correcto, esmalte. Próxima, ¿de qué color es el personaje animado de Stitch? Fácil. Azul. Correcto. Próxima, ¿quién fue Cleopatra? Cleopatra, si no me equivoco, es una reina de Egipto. ¡Tiempo! Reina o faraona, se puede decir, sí. Le vamos a contarle esa, una faraona de Egipto. Muy bien. Sabía mucho, muy bien. Ahora, viene por ahí Jen y Lu. Ahí está, Jen. Jen y Lu, vamos a ver, vamos arriba. Póngamelo por ahí. Viene Jen, Lu. Póngamela ahí rapidito. Viene, vamos arriba. Ah, perdón, no, está bien. Tengo a Gloria y a Jenny. Gloria, Jenny, vamos arriba, 60 segundos. Comenzamos, me puede decir paso, si no te la sabe. Comenzamos ya. ¿Cómo se le llama el triángulo que tiene dos lados iguales? Fácil. Paso. ¿Cuál es el personaje más conocido de Miguel Cervantes? Don Quijote. Correcto, próxima. Próxima, ¿en qué municipio se encuentra el Puente de las Flores? Fácil. Muy bonito. Ay, bonito. No, Coamo. Próxima, ¿en qué municipio se encuentra la playa Crash Boat? Fácil. En Isabela. No, Aguadilla. Próxima. Si en género masculino es caballo, ¿cómo sería el género femenino? Yegua. Sí, correcto. Próxima, ¿cómo se le llama la cría de una yegua? Fácil. Es caballito. Fácil. Caballito. No, potro. Próxima. ¿Cuáles son los estados de la materia? El líquido, sólido. Líquido, sólido y... Tiempo. Tiempo. Bueno, la que se lleva los 200 dólares, señoras y señores, la que se lleva los 200 dólares lo es la primera participante, abuela y nieta, los 200 dólares, Chaitá y Luz. Buenas noches, los dejamos con voto 2020, el análisis final. Buenas noches, Puerto Rico. Pueela. Pueela. ¡Pueela. notable. ¡Pueela. ma.